Considero que es obsceno que la clase política con esta decisión pasa un límite mientras los municipales del interior le están por dar 6.000 pesos en tres tramos a nosotros la clase política nos dan 50.000 en uno solo así que mi repudio no tan solo se queda en expresiones verbales sino que lo hago donando eso, ayer lo hice, fui al comedor Gauchito Gil y doné el aumento porque considero que no lo tenemos que cobrar, que el gobierno lo tiene que derogar y vamos a ver cuál es la actitud que tiene el Poder Ejecutivo encabezado por Raúl Jalil y los otros poderes que han adherido si derogan este aumento porque es vergonzoso a la vista de todo un pueblo que está sufriendo necesidades básicas insatisfechas de mucha gente que son trabajadores del Estado y jubilados del Estado que están por debajo de la línea de la pobreza a los que se lo está condenando al hambre yo hablo con autoridades, yo fui intendente de Tinogasta el último sueldo de la categoría más baja cobraba 5.800 pesos en noviembre del 2015 cuando el dólar estaba a 9 y eran 644 dólares hoy en el mejor de los casos cobran 20.000 con un dólar a 95 son 210 dólares dos tercios de la capacidad adquisitiva perdió el trabajador municipal en Tinogasta y creo que eso ha sucedido en el resto de la provincia esto porque los intendentes tampoco le reclaman con firmeza al gobierno pautas salariales acorde al índice inflacionario anual esto a la par destruye la economía la rueda de la economía del mercado interno de Catamarca funciona en base al salario de los estatales si tienen capacidad adquisitiva se dinamiza, se recompone y si tienen poca capacidad adquisitiva como está sucediendo ahora cierran los negocios, se genera un efecto recesivo y caen las ventas entonces es un problema de todos los sectores de la sociedad Catamarca al tener tantos empleados públicos estatales y jubilados estatales la economía funciona en base al salario de los mismos así que hay que repudiar esto y hay que cambiar Catamarca tiene un índice coparticipable altísimo más que San Juan, más que San Luis, más que La Rioja, más que Santiago y todas esas provincias han dado 50% de recomposición salarial ¿A ver a esta ayuda que le van a ganar los comedores o en qué va a ser mensualmente? todos los meses, no tan solo comedores, pueden ser cooperadoras de hospitales de puestas sanitarias, lo tengo que hacer y esto es la parte anecdótica de todo esto acá lo que hay que cambiar de fondo y de cuajo es que venga un gobierno y establezca una política salarial distinta el gobierno de Corpazzi que en el año 2016 inicia en esta serie de recomposiciones salariales por debajo de la inflación cuando la inflación fue en el 16 del 42 y luego del 25 buscaba siempre tener un margen mayor de recurso para la obra pública porque le da rédito salir en la tapa a los diarios cortando cinta pero también porque ahí hay un agujero negro de la corrupción la obra pública en Catamarca está facturada tres veces más de lo que vale así que hay que salir de ese esquema de corrupción y de que lo único que sostiene el bienestar de un pueblo es la obra pública, eso es una mentira el bienestar de un pueblo se sostiene con una rueda de la economía que gire y que genere efectos benéficos y con que los trabajadores que son estatales que son la masa salarial más grande tengan un salario digno acorde al índice inflacionario anual ¿No llevo la causa vacunas? ¿Usted hizo una presentación en el pueblo federal? ¿Cómo está? Está mal porque la presentamos en el mes de febrero recién en el mes de marzo se declaró competente el juez cuando todos los juzgados federales del país se habían declarado competente y se declara competente y no dicta ninguna medida y dice que a la causa la tiene que activar el fiscal Reynoso que es casado con la prima hermana de Paulón por eso también presento el pedido de apartamento de Reynoso en otro juzgado se tomaron medidas, allanamientos, secuestros de pruebas hasta fue imputado Ginés González García y acá en Catamarca no pasa nada pareciera ser que la justicia federal en otros lugares tiene una vara y acá tiene una vara distinta y son hechos graves acá es muy grave lo que ha pasado acá se ha condenado a tener menos expectativas de vida a mucha gente que son pertenecientes a los grupos de riesgo mayores de 70 y a la gente que trabaja en el personal de salud un impresentable intendente como Ferreira que no tiene 50 años se vacunó y le quitó la posibilidad a cuánta gente que vino falleciendo desde el momento que se vacunó Ferreira digamos la gente que falleció ayer que eran mayores de 70 si se hubieran vacunado el 7 de enero como Ferreira y hubieran recibido la dosis a los 21 días seguramente no fallecían ¿cómo elaboran el duelo todo el grupo familiar de esas personas que han fallecido sabiendo que la hija de un intendente o que un intendente, que la esposa de un ministro, que un ministro que un primo de Jalil o que el personal de Jalil de Automotores se vacunó lo elaboran muy mal y con un profundo dolor y con un profundo rechazo al poder que ha decidido darle este privilegio a una franja privilegiada de la sociedad de Catamarca lamentablemente no se pudo conocer el listado de las personas que fueron vacunadas como esenciales en Catamarca porque la justicia federal no actúa como tendría que actuar tendría que haber dictado un allanamiento en el malbrano en el ministerio de salud y obviamente que hubiera encontrado la base de datos de las computadoras secuestrando todos sus elementos de prueba el listado de quienes se han vacunado porque debe haber una lista ya que les tenían que dar la segunda dosis así que es elemental la desidia del juez federal y del juzgado federal en actuar está generando esto le está dando un manto de impunidad y esto es un hecho grave es un hecho grave porque esta no va a ser la última pandemia seguramente vendrán otras más y si se genera impunidad en esta la clase política a partir de su posición dominante en el manejo de las vacunas va a tomar las mismas medidas siempre y esto no puede pasar más la voy siguiendo voy cuestionando lo voy interpelando públicamente a la actuación del juzgado federal como tiene que ser para eso estoy acá para eso tengo un lugar ganado y dado por el pueblo de Catamarca para que luche por el pueblo así que lo voy a seguir a muerte me parece una gran injusticia la que se cometió vamos a ver vamos a ver estamos estrellas del juzgado estamos estrellas del juzgado estamos estrellas del juzgado Gracias.